de la ciudad. Regresamos y vamos derecho a Japón donde cientos de personas disfrutaron de un show de acrobacias que desafía la fuerza de la gravedad. Se trata de unos equilibristas disfrazados con máscaras que hacen toda clase de piruetas a más de 30 pies de altura sobre unos troncos de bambú. Estas demostraciones se realizan hace más de 200 años, son parte de la tradición cultural de esa ciudad y sin duda pues hacen que muchas personas se sientan que no pueden creer lo que están viendo. Y que Dios la ilumine antes de hacer un tipo de comentario de esta mañana. Le habla a la ex Miss Universo Lupita Jones a quien le reprocha sus críticas por la